Durante la semana de prácticas presenciales del máster en nutrición y dietética para la práctica deportiva de la Universidad de San Alprimera hemos estado trabajando sobre la valoración del deportista, valoración de la composición corporal y de su alimentación y sobre la planificación dietético-nutricional en los deportistas. Los primeros días hemos trabajado sobre cómo valorar la composición corporal en el deportista mediante distintas técnicas, la bioimpedancia, la antropometría y el DEXA y además han venido tres deportistas del Club Ciclista Burgalés a que los alumnos les valoren. Después hemos trabajado sobre la parte de planificación dietético-nutricional. Hemos trabajado sobre los factores determinantes del rendimiento en ejercicio y luego hemos tenido distintos productos de suplementación gracias a la colaboración de distintas marcas y han podido valorar los distintos productos y además probarlos y cada alumno se ha podido llevar un pack de productos para poder trabajarlos en casa. También han estado elaborando distintos alimentos para recuperación durante el ejercicio, para la alimentación antes de la ejercicio en deportistas, combinando alimentos como el huevo o los yogures con suplementación para deportistas. Otros aspectos que hemos probado con las ayudas erogénicas como la cafeína o la creatina que mejoran el rendimiento es que ellos hagan pruebas de rendimiento y vean si con la cafeína por ejemplo tienen un mejor rendimiento. Por último hemos hecho una prueba con el analizador de gases para ver qué combustible están consumiendo durante el ejercicio. He estado haciendo las prácticas del máster de nutrición deportiva y dietética para la práctica deportiva. Yo las he valorado de forma positiva pues porque bueno una cosa es tener la teoría de manera online pero siempre está bien tener la oportunidad de aplicarlo todo en unas sesiones presenciales y si pueden ser pues durante durante una semana y con profesionales y aplicando a casos con deportistas como hemos podido aplicar a casos reales de deportistas pues pues mucho mejor entonces de manera positiva la verdad. Las prácticas han ido muy bien creo que ha sido una buena experiencia para para utilizar toda la teoría y ponerla en práctica. Lo que destacaría más sería la tecnología que nos han facilitado que no se utiliza en muchos casos ¿no? La Universidad Isabel I dispone de material muy exclusivo que no lo puedes encontrar en cualquier sitio y es muy bueno que conozcamos ese tipo de material también. Repetiría la experiencia sin duda. Música